Hola a todos, soy Sergio Resquín y en esta semana de reflexión te quiero mostrar los tesoros patrimoniales con que cuenta nuestro país, las bibliotecas. Muchas de ellas pasan desapercibidas a los ojos de la ciudadanía pese a tener años y años de existencia. Acompañanos en esta hora de programación y te mostramos cuatro de ellas que están en Asunción y al servicio de la ciudadanía. Iniciamos este viaje por la biblioteca municipal Augusto Roabastos, ubicado en el Centro Cultural Carlos Colombino, Manzana de la Ribera. Este espacio, que actualmente alberga unos 40.000 ejemplares en todas las áreas del saber, fue constituido el 14 de abril de 1944. Esta biblioteca, dependiente de la comuna Azuncena, ocupó varios espacios a lo largo de los años, según nos cuenta el referencista Alberto Manuel Cisa. Este año cumplimos el 80 aniversario de creación de la biblioteca y funcionó en la primera sala de lectura en la antigua municipalidad de Asunción que estaba sobre Palma y Montevideo, con una breve colección de libros de aproximadamente 134 volúmenes. A partir de ahí, empezó a crecer nuestra cantidad de volúmenes de libros. Fue en el año, como le digo, 1944, bajo la administración municipal del intendente en aquel entonces, Alfonso dos Santos. A partir de ahí funcionó muchos años en esa primera sala de lectura en la municipalidad de Asunción, para luego pasar a otras ubicaciones que se dieron a lo largo del año. Entre ellos también un tiempo estuvo en la Casa de la Independencia, luego pasó a la sala, a un ala del Teatro Municipal, donde es actualmente la sala, el café literal, el café del Teatro Municipal. La Biblioteca Municipal Augusto Roabastos se instaló aquí en el año 1993 en la Casa Vertúa, una de las nueve casas históricas que componen hoy la Manzana de la Ribera. La Biblioteca Augusto Roabastos lleva el nombre del célebre escritor recién desde el 2005, año de su fallecimiento. Fue un homenaje póstumo de las autoridades municipales al galardonado con el premio Cervantes por su contribución a la literatura paraguaya. El espacio cuenta con piezas históricas y representa un lugar ideal para las horas de lectura. Nuestra biblioteca es para público en general, tiene una amplia variedad temática de libros en todas las áreas del conocimiento. Y es visitado por estudiantes, por gente que se acerca para investigar, para hacer trabajos prácticos que les piden en los colegios, en las universidades. En fin, estamos abiertos para toda la ciudadanía. Generalmente suelen venir alumnos de medicina, de filosofía, que queda acá cerca y pasan a hacer su tarea porque les es cómodo el aire acondicionado y que está también cerca de su facultad. Hugo Echeverría, radicado en el barrio Las Mercedes de Asunción, comentó que su nacido visitante de la biblioteca Augusto Roabastos, elogió la presencia de un espacio de lectura abierto de lunes a lunes. Sí, vengo continuamente acá porque gracias a ello aprendí muchísimas cosas, sobre todo historia del Paraguay, cultura general. En fin, muchas cosas aprendí y me gustaría aconsejar a los jóvenes especialmente que vengan a estudiar, que vengan a leer, a aprender, a conocer nuestra historia, nuestra costumbre, nuestra música, que es la guaranía. Justamente estoy leyendo un libro de cosas suyas, flores, memorias. Es un libro interesantísimo para que los jóvenes sepan qué es la guaranía, en qué años se inventó y quién inventó. Y a través también la cultura general que tenemos acá. Por eso vengo siempre a leer, a instruirme y a aprender. Tenemos dos splits por falta de uno. Tenemos una comunidad excelente. El trato que nos da acá el señor Alberto es muy bueno. O sea, todos los empleados que están acá son muy buenos, un buen trato. Da gusto leer realmente acá porque hay una paz espiritual. A pocas cuadras de la Manzana de la Ribera hay otro espacio de lectura e investigación disponible a todo público. Se trata de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación, habilitado en junio de 2016. La Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación es un espacio que cuenta con 30.000 ejemplares en diferentes áreas del saber y casi 1.500 periódicos y revistas inventariados. Es un espacio que está abierto al público de lunes a viernes. La Biblioteca del Congreso es una biblioteca pública. Aparte de ser una biblioteca especializada en servicios parlamentarios, también funcionamos como una biblioteca pública. Eso significa que nuestra colección es de carácter enciclopédico, está destinada a todo público de todas, vamos a decir, de todas las ramas. Podemos recibir acá desde una ama de casa, tenemos libros de cocina, tenemos talleres, hasta libros de medicina, química, comunicación, administración. Entonces, está destinada a todo público. Cabe mencionar que la Biblioteca y Archivo del Congreso de la Nación es el repositorio de toda la documentación de la Cámara de Diputados y Senadores. Esto quiere decir que todos los documentos administrativos y archivos legislativos están en el lugar. Su directora, Evangelina Cabrera, refiere que cuentan con un archivo histórico que data del año 1870, que está disponible para investigadores y el público en general. La profesional cuenta sobre las áreas con las que está constituida la biblioteca. La biblioteca consta de una sala de lectura de 54 asientos y después tiene áreas específicas, vamos a decir, la hemeroteca, en donde tenemos todos los diarios. Es una hemeroteca histórica. Tenemos los diarios, vamos a decir, el más viejo sería de 1911 hasta 2004 aproximadamente. Después vamos recopilando, ya que nosotros no tenemos una provisión así, vamos a decir, una suscripción para provisión de publicaciones periódicas. La sala de lectura, un área general de colecciones, el área infantil. El área de conservación y preventiva y restauración es más o menos para mantener la integridad de nuestro documento para que no se destruyan por el uso, la antigüedad, o sea, ese deterioro normal que tiene el documento, el papel, ¿verdad?, con el tiempo, ya que todo lo producido acá, toda la documentación es patrimonio documental del país, no solamente del Congreso. En el área de digitalización, como su nombre lo indica, nosotros digitalizamos las leyes, ponemos, lo disponibilizamos a través de nuestra página web y para también poder preservar ese documento antiguo. Nosotros ya solamente proveemos la copia digital, ya no se manipula ese documento original, principalmente porque el documento de archivo es único. Si se pierde, si se destruye, ya no hay caso. La Biblioteca y Archivo del Congreso, además de sus áreas de lectura, pone a disposición de los usuarios computadoras de escritorio con acceso a Internet a fin de facilitar el trabajo investigativo, además de disponer de archivos digitales y audiovisuales a los que se puede acceder desde un monitor. Es como un ciber, son 16 puestos, dos tienen lectores de pantalla para personas con discapacidad visual. Es, tiene todas las herramientas ofimáticas y acceso a Internet gratuito. Eso pueden usarlo todos los usuarios de la biblioteca. En época de mucha demanda lo hacemos con reserva, pero así cuando es, vamos a decir, nuestra temporada baja, cada quien viene y puede utilizar el tiempo que quiera. En el área de informática, principalmente, nosotros tenemos varios sistemas, varias bases de datos para recuperar el contenido, los documentos que tenemos, para ubicar esos documentos. Tenemos una página web que mantenemos, vamos a decir, un promedio de 10.000 a 12.000 visitas por día. Ahí se puede acceder al texto íntegro de la ley digitalizada del documento original y también en formato HTML para que pueda ser, para poder hacerlo más accesible, para que pueda ser leído a través de un lector de pantalla para las personas con discapacidad visual. Aparte de eso, ahora mismo estamos como probando un lector automático para que esta persona, por más que no tenga un programa específico para leer los contenidos en formato accesible, pueda escuchar el texto de la ley. El área infanto-juvenil está dividida en espacios de mucho color, orden y materiales de todo tipo, además de un plantel de profesionales que atiende durante todo el año. El objetivo es que los niños, desde edades muy tempranas, tengan el primer acceso a la lectura. Y nosotros tenemos un proyecto que se llama Los niños en la fiesta de la lectura. ¿Qué entra dentro de ese proyecto? Tres actividades específicamente. La primera actividad es trabajando con los niños del barrio Ricardo Brugada en situación de vulnerabilidad o la chacarita, como le llaman cariñosamente. Y lo otro es la actividad que tenemos, es de extensión. ¿Qué significa extensión? Es cuando nosotros nos solicitan a través del desarrollo social del Senado para ir al interior del país a llevar estas actividades que nosotros tenemos. Lo otro es las visitas pedagógicas. Cuando los colegios, por ejemplo, piden venir visitar la biblioteca y solicitan a través del departamento de comunicación, solicitan para no, digamos, encimar actividades o agendas con otros colegios. Entonces, solicitan, piden el tema que ellos quieren, o de lo contrario, ellos nos piden que nosotros hagamos el tema, ¿verdad? Puede ser un cuentacuentos sobre valores, sobre medio ambiente, de lo que ellos precisan. Por ejemplo, ahora tenemos un pedido de visita pedagógica en abril de unos niños de segundo grado que están leyendo el libro que se llama El Tatacuá de la Abuela, de Javier Viveros, y entonces nos piden contrastar ese mismo cuento con algo tradicional nuestro. Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, ese tema. Y solemos llevar también a escenario lo que leemos con ellos. Tratamos también de descubrir sus talentos, entonces desarrollar eso, trabajar con eso, pero específicamente es la lectura, ¿verdad? Hay chicos que leen sumamente bien, y entonces también hacemos que ellos participen de esa práctica de lectura, ¿verdad? Y nuestro objetivo principal en el área del fomento es la promoción y el fomento de la lectura. Entonces, trabajamos con los niños de La Chacarita, por ejemplo, específicamente a ayudarles a que ellos puedan leer, apoyarle en ese sentido. Y a todos los que quieran venir, ¿verdad?, a disfrutar de este espacio que es de cero hasta 99 años podemos trabajar sin problema. Tenemos libros para todas las edades, de diversos tipos de libros, es decir, tenemos en guaraní, chistes en guaraní, refranes, tenemos fábulas, tenemos aventuras, investigaciones policíacas de terror, de aventuras, todo eso que les gusta, pero no solamente nos ceñimos en lecturas clásicas, digamos, sino que nos vamos un poquito más allá de lo clásico también, ¿verdad? Y los chicos, cuando vienen, por ejemplo, a una visita pedagógica, lo que hacemos con ellos es trabajar la lectura, la comprensión lectora, hacemos una ambientación sobre lo que vamos a leer, por ejemplo, y luego hacen manualidades también, tenemos compañeras que se especializan en la parte de manualidades, y finalmente dejamos que los niños interactúen con los libros en los... o sea, que ellos son libres de elegir los libros que a ellos más les gustan. La licenciada María Agustina Ortega, encargada del Espacio Infanto-Juvenile de la Biblioteca del Congreso, explicó en qué consiste en la bebeteca, el área de la imaginación y el área del conocimiento. Bueno, tenemos tres espacios. El primero es el que le llamamos bebeteca o atención temprana. Entonces ahí se trabaja con niños de 0 a 5 años. Libros especiales con sonidos, con títeres, títeres con... ¿cómo se llama la tela esta? Libros de tela. Libros de tela, sí. Libros de tela y libros con títeres que les tenemos. Trabajamos con muñecos títeres, títeres planos, con todo eso trabajamos y también utilizamos la tecnología. No es que no... o sea que no... Todo, todo tratamos de congeniar para que los chicos tengan esa atracción, ¿verdad? Y los niños de 0 a 5 años, por ejemplo, pueden tocar los libros como ellos quieran porque son libros especiales que no se descomponen. Entonces también lo que hacemos es que se acerque el niño sin tener miedo a los materiales bibliográficos, o sea que acercarle más o menos a la lectura. Y en esta área se llama área de la imaginación. Acá trabajamos ya con niños de 6 años hasta 12 añitos, ¿verdad? Acá hacemos lo mismo, ¿verdad? Contamos cuentos de acuerdo a la edad con valores, como te dije, del medio ambiente, por ejemplo, lo que generalmente más trabajamos, con libros de autores paraguayos. Invitamos a escritores paraguayos, ellos nos acompañan también. Y aquí tenemos también el área del conocimiento. O sea que ya son chicos ya que vienen más o menos ya, digamos, despiertos y que ya tienen más la facilidad de hurgar los libros que ellos necesitan para su trabajo práctico o algún proyecto que tienen. Y también para los docentes, no solamente para los niños, sino también para los docentes. Esta biblioteca también atiende a niños con discapacidad a través del Club de Lectura Fácil, que abre sus puertas dos veces al mes desde marzo, ofreciendo una gran gama de material didáctico que permite el desarrollo de la imaginación. Pero en la biblioteca del Congreso no todo es lectura. También existe un área donde dos profesionales dedican tiempo completo a conservar y restaurar minuciosamente cada documento antiguo que les llega. Esto favorece a que el legado patrimonial exista en el tiempo. Y acá nos encargamos de cuidar a los enfermos, como decimos, que son los documentos. Acá traemos parte de los documentos que están en el archivo histórico, aparte de los libros también de la biblioteca. Llegan los documentos acá, analizamos su estado de conservación con mi compañera. Después de analizar tenemos una propuesta de trabajo, armamos fichas, sacamos fotos, y después ya entran a lo que sería el tratamiento. Entonces, siempre se empieza con la limpieza, siempre y cuando el documento esté en condiciones y hay diferentes tipos de procesos de limpieza, después se reparan. Si es que son libros y soportan una costura, también se procede con el proceso de costura, la encuadernación, y después vuelven a su archivo. O, si es que son documentos que no se digitalizaron, están aptos para la digitalización. Trabajamos con materiales de primerísima calidad, que ya en estos seis años pudimos lograr tener, ya tenemos un buen depósito de papeles, adhesivos. Son papeles japoneses con diferentes fibras, diferentes gramajes, diferentes colores. Y los adhesivos son también de buenísima calidad, son reversibles. ¿Qué significa? Que si, no sé, en 20 años vienen nuevos restauradores y dicen, bueno, esta reparación no me gustó, necesita otra más, o hay nuevas técnicas, porque siempre hay nuevas técnicas, dicen, bueno, voy a retirar esta reparación que hicieron en los años 2023, pueden retirar, sin causar daño al soporte original. El tiempo es muy relativo en restauración, es un trabajo sumamente lento, delicado, y que muchas veces uno tiene que saber parar, porque a veces vos tenés un plan de decir, bueno, vamos a encuadernar esto, y después te das cuenta que el daño que vas a causar es mayor, entonces paras y haces de repente otras cosas. Puedes tardar un día, como te puede llevar meses a hacer algo. O sea, no es que yo te pueda decir, en una semana voy a terminarte un libro, porque puede presentar imprevistos, y bueno, a veces uno tiene que dejar ahí donde está. También es importante decir que dentro de las reparaciones del soporte, nosotros nunca completamos los textos, porque uno puede decir, ah, acá tenía una C, eso nunca jamás en restauración, eso es un falso histórico. Nosotras reparamos, dejamos que el soporte esté apto para manipular, y que esté estable, pero nunca vamos a completar un texto, por más obvio que sea. Eso no, ese tipo de trabajo no lo hacemos. Finalizando nuestro recorrido por la Biblioteca del Congreso, nos salimos sin conocer su auditorio, también disponible de forma gratuita a la ciudadanía. La directora Evangelina Cabrera comentó sobre esta infraestructura y más lugares del edificio al servicio de todos. Una parte importante es el uso del salón auditorio de la biblioteca, que fue creado, ¿verdad?, con la intención de trabajar en el fomento de la lectura destinado a niños y jóvenes principalmente. Pero, vamos a decir, ponemos a disposición también ese espacio para presentaciones de libros, realizaciones de foros, seminarios, que sean de interés público, que sirvan, vamos a decir, para mejorar la calidad de vida del ciudadano, para que se informe mejor. Ese salón auditorio se puede usar gratuitamente, solamente solicitándolo por correo o por teléfono, ¿verdad? Y luego, que nosotros le damos el protocolo necesario, se formaliza a través de una nota. Pero eso ya una vez realizada la reserva previa. Como ya le dije, puede ser para presentaciones de libros, inclusive para emprendedores. Ofrecemos el espacio, la galería de la biblioteca para exposiciones, no solamente de obras de arte, sino que para exposiciones de artesanía, de fotografía. Inclusive suelen realizar talleres al aire libre, acá en la galería, porque es un espacio muy lindo y principalmente desde el otoño es muy agradable. Siguiendo con nuestro recorrido por las bibliotecas en Asunción, te vamos a presentar lo que es una verdadera joya de nuestro acervo cultural, la Biblioteca Nacional del Paraguay. Dependiente de la Secretaría Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional del Paraguay fue creada en el año 1887 mediante una ley promulgada por el entonces presidente general Patricio Escobar. Antes de ocupar su actual sede sobre las residentas Casi Perú, estuvo sobre las calles Eligio Ayala y Llegros hasta 1913. Luego ocupó las calles Presidente Franco y Oleari, actual sede de la Vicepresidencia de la República. Pasa acá en el año 1958, en este edificio actual, a instancias de la sugerencia que hizo en ese entonces Juan Emilio Oleari, nuestro gran poeta y historiador del Paraguay, cuando el gobierno argentino tuvo la idea de hacer primeramente en este lugar un colegio técnico, entonces Oleari estuvo presente en ese momento y dijo nosotros ya tenemos colegio técnico en Paraguay, lo que necesitamos es una biblioteca, ¿por qué no equipan este edificio con muebles para biblioteca o estantes para libros o anaqueles y hacen una biblioteca? Y entonces el gobierno argentino accedió amablemente y hasta hoy día estamos en este edificio, en las calles de las residentas Casi Perú. La Biblioteca Nacional ofrece una variada fuente de información a investigadores, profesionales y estudiantes, refirió su director Javier Ortiz, quien comenta cuáles son las secciones que componen este centro. Tenemos aquí mismo, tenemos la sección hemeroteca, que es una de las hemerotecas donde se conservan tanto diario, periódico y revistas, una de las más completas y antiguas de Sudamérica, por ejemplo. Tenemos otra sección, que es la sala de lectura, que lleva el nombre del doctor Alfredo Viola, y estamos por los 40.000 ejemplares de libros, básicamente. Esta biblioteca tiene aproximadamente 300.000 ejemplares de diarios, periódicos y revistas en total. Después tenemos la agencia ISBN, donde damos el número internacional del libro para Paraguay por su sigla en inglés, International Standard Book Number. Tenemos nuestra sección también de conservación, restauración y digitalización, donde se conserva todo lo que es papel, ¿verdad? Tanto de los libros como de los diarios que tenemos en nuestro acervo. Otras secciones que tenemos son, por ejemplo, la jefatura de gestión de bibliotecas públicas, que a nivel nacional gestiona o dota las bibliotecas de libros, tanto a gobernaciones como a municipalidades. Otra sección más es la de procesos técnicos, donde cuando llega un libro, se procesa, se cataloga y pasa a la sala de lectura para los usuarios. Dentro del patrimonio de la Biblioteca Nacional se encuentran las impresiones del primer periódico, El Paraguayo Independiente, que salió a las calles en 1845 en defensa de la soberanía nacional, al igual que esta maquinaria, que le diera vida a las ideas de gobierno mediante el material impreso. Esta imprenta, construida en 1830 en Stuttgart, Alemania, fue incorporada al país por el expresidente Carlos Antonio López en 1844, según mencionó el director de la biblioteca. Otros ejemplares en edición facsimilar, también presentes, son el Cabichuí, Ecos del Paraguay y muchos otros. Acá tenemos El Paraguayo Independiente, el primer número edición facsimilar del sábado 26 de abril de 1945, Día del Periodista Paraguayo. Este es el primer número impreso por la imprenta que vieron recientemente. Y luego tenemos este diario que es muy, como se dice hoy día, muy icónico del periodismo paraguayo, El Cabichuí, el diario de guerra del Cabichuí. Este diario se hizo en plena guerra de la Tripa Alianza para dar fuerzas a las tropas paraguayas que luchaban en el frente de batalla. Fueron sus redactores, por ejemplo, Juan Crisóstomo Centurión, Fidel Maíz, Natalicio de María Taladera, nuestro primer poeta. O sea, los intelectuales, los mejores intelectuales que tuvimos en esa época escribían en el Cabichuí. También tenemos otro periódico que es, por ejemplo, El Centinela, también daba fuerza a las tropas paraguayas en el frente de batalla en la guerra contra la Tripa Alianza. Y otros periódicos también de la época, acá tenemos uno, poco después del Paraguay Independiente, sale publicado el Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles desde 1853 a 1868. Pero esto era más reglamento de gobierno, algunas que otras leyes del gobierno de Carlos Antonio López de esa época y luego ya con el Mariscal López a cargo del Paraguay. Eso es lo que tenemos aquí y por último le vamos a mostrar este escultural, Eco del Paraguay, es un diario también, pero más de una crítica literaria de la época, ¿verdad?, de un ciudadano español llamado Ildefonso Antonio Bermejo, que había contratado don Carlos Antonio López en Europa, en España específicamente, para que escriba este periódico. Él escribió este periódico y luego regresó a su país. Una joya presente en el sitio es la biblioteca personal de Enrique Solano López, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Consta de casi 1.800 ejemplares que también están a disposición del público que visite el lugar. A este tesoro se le suman esta invitación al velatorio de Lisa Alicia Lynch, más conocida como Madame Lynch, del año 1886, que contenía un mechón del cabello de quien fuera la concubina del Mariscal López. Finalmente, entre los textos antiguos de la Biblioteca Nacional, se encuentra este ejemplar de 1622, que lleva el título Segunda parte del Nobiliario Genealógico de los Reyes y Títulos de España, que estaba dirigido al rey Felipe IV. Además de la gran cantidad de patrimonio histórico-cultural de la Biblioteca Nacional, cabe mencionar que en su establecimiento funciona la oficina de la agencia internacional Standard Book Number, para que los escritores registren sus libros y puedan comercializarlos a nivel internacional. Estamos en la agencia de ISBN, dentro de la biblioteca funciona, pero nosotros dependemos de Londres, Inglaterra, y nuestra cabecera oficina está en Colombia. Muy bien. ISBN son las siglas en inglés del International Standard Book Number. Ese es ISBN. ISBN viene a ser la cédula de identidad de cada libro. ¿Verdad? Es como cualquier producto que se vende en el mercado. ¿Verdad? Acá tenemos el ISBN con sus 13 dígitos y al pasar este por una máquina nos da todos los datos de este libro. ¿Verdad? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el colaborador? ¿Verdad? Si está en qué idioma, si está, si es en papel impreso, si es electrónico, etcétera, etcétera. Todos los datos están en el ISBN. Eso es lo que procesamos acá en esta oficina. Usted está a punto de imprimir ya su libro cuando ya está todo listo prácticamente, ¿verdad? Usted hace su solicitud de ISBN y en 48 a 72 horas de acuerdo, ¿verdad? A la entrega de los documentos que requerimos, le entregamos su código de ISBN, el código de barras de ISBN. Todo escritor que desee obtener el registro ISBN puede ingresar a la página web de la Biblioteca Nacional y dar clic en la pestaña de servicios para descargar el formulario a entregar vía correo electrónico, sea como autor de la obra o como empresa editorial. Hay algunos que lo hacen como editor-autor y otros lo hacen a través de las editoriales. Entonces, por ejemplo, si va a ser editor-autor, entra entre los formularios y baja la ficha de editor-autor, justamente. Y el otro es la ficha de registro de título. Esta página, por ejemplo, la de ficha de registro de título es común a ambas modalidades, editor-autor y editorial. Y acá tenemos todito, título, subtítulo, qué editorial es, como dije, autores y colaboradores, su adaptador, compilador, director del libro, fotógrafo, etcétera, los coordinadores, todos están acá, ¿verdad? Su rol, cuál pertenece, cuántos son, en qué idioma, si es una traducción, etcétera, toditos los datos, si es en papel impreso y también, como dije, si era publicaciones electrónicas, están en los formularios, submiten los formularios a través de nuestro correo y procesamos, como dije, si están todos lo que hemos requerido, 48 a 72 horas tiene su código. Nosotros simplemente lo que facilitamos es para la comercialización de un libro, como dije, como cualquier otro producto en el supermercado. Y además, hay que aprovechar, digo, eso a todos los escritores, ¿verdad? Que todavía los hacemos en forma gratuita, ¿verdad? No como otros países vecinos que ya están cobrando por ISBN. Teniendo en cuenta que la Biblioteca Nacional del Paraguay depende de la Secretaría de Cultura, en su predio también funciona la Oficina de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, cuyo objetivo es fortalecer a todas las bibliotecas que abren sus servicios a la comunidad. La jefa de gestión de bibliotecas, Octavio Campos de Vera, explicó cómo trabajan en este ámbito. La función principal de este departamento es fortalecer, como dije, las bibliotecas públicas a través de capacitaciones a los bibliotecarios, a través de asesoramiento técnico para creación de nuevas bibliotecas, asistencia técnica para los bibliotecarios que de repente quieran capacitarse en algún tema muy específico, sobre todo procesos técnicos. y estamos también llevando adelante el proyecto de la ley del libro y la lectura que es fomento que se creó el año pasado que salió la ley también. Estamos trabajando fuertemente también con ese proyecto. Bueno, este es un trabajo que se realiza a nivel nacional. En total tenemos 122 bibliotecas públicas oficiales y en total tenemos registrados 130 bibliotecas públicas que no son oficiales. Por ejemplo, con eso te digo que están las bibliotecas públicas privadas, están las bibliotecas comunitarias, que no está dentro de los oficiales y oficiales le llamamos a los que son que dependen directamente de los municipios, de las gobernaciones o de algún ministerio ya sea de educación, ministerio de las acciones exteriores, todos ellos también cuentan con su biblioteca y también dan servicios a los usuarios. Estos libros son lo que nosotros preparamos para donación de acuerdo a los pedidos que vayan llegando. A nivel de red de bibliotecas públicas no existe un fondo para la dotación de libros, por lo que esta dependencia de cultura se maneja por donaciones a fin de llegar a los que más necesitan. En nuestro paseo televisivo te hicimos conocer tres bibliotecas sostenidas por la Municipalidad de Asunción, el Congreso Nacional y la Secretaría Nacional de Cultura. Ahora te queremos mostrar una biblioteca que también es pública pero cuya gestión es privada. Acompáñanos para conocerla. La Biblioteca Roosevelt del Centro Cultural Paraguayo Americano es un espacio de libre acceso que ofrece una amplia gama de libros en diferentes áreas. Su nombre es en honor a quien fuera el presidente de los Estados Unidos desde 1933 hasta 1945 el abogado y político Franklin Delano Roosevelt. Sus espacios de lectura resultan sumamente confortables y los ejemplares a los que es posible acceder están en los idiomas español e inglés. Esta biblioteca es una biblioteca pública que tiene 77 años fue creado hace 77 años primero para brindar un servicio a las personas estadounidenses que venían al Paraguay y posteriormente se vio la necesidad de crear un espacio público que incluso hasta hoy en día es un poco difícil de encontrar probablemente con los dedos de una mano encontramos bibliotecas públicas que tienen el servicio que tenemos aquí en la biblioteca de prestar los libros a domicilio no es algo muy común y es el servicio tradicional por excelencia de la biblioteca pero eso también hace que veamos un poco hacia adelante de todo y tengamos servicios innovadores como bibliotecas virtuales por ejemplo si una persona quiere venir a consultar un material con toda la libertad puede hacerlo aquí estamos abiertos de martes a sábado en realidad pero si quiere llevar a su casa el libro también puede hacerlo y para eso tiene que ser socio de la biblioteca para que tengamos un aval de quien es la persona con quien estamos tratando y demás tenemos un catálogo muy variado de una diversidad de todos los temas así como también la posibilidad de tener esa innovación de la biblioteca digital que sería el LIBI que es de acceso como beneficio para los usuarios que pueden encontrar en ese catálogo tanto en inglés y en español de diversos temas tanto de novelas clásicas como novelas actuales a servicio del socio como del interesado que quiera aprender sobre esa rama aparte de libros en español y en inglés tenemos la colección del país más completa en inglés el 30% de nuestros libros están en inglés el resto está en español que es otro de los mitos que también se tiene siempre a lo mejor pensando la gente que es una biblioteca de un centro binacional que trabaja con proyectos de los Estados Unidos solamente tiene libros en inglés en realidad el 70% está en español tenemos revistas en inglés y en español que nos donan la embajada de los Estados Unidos que solamente aquí vamos a poder encontrar por ejemplo la biblioteca Roosevelt cuenta con 33.000 volúmenes de libros y diferentes secciones entre ellas la colección general donde están los ejemplares de referencia en español e inglés un área infanto-juvenil donde hay libros para niños y adolescentes la sección de novelas en español-inglés y la colección paraguaya con una lista extensa dedicada a autores nacionales el coordinador general de este espacio también habló sobre los programas que desarrollan en pos de la lectura a nivel nacional hay una línea de trabajo muy interesante con la embajada de Estados Unidos nosotros nos dedicamos a ejecutar proyectos con ellos de alcance social por ejemplo uno de ellos el principal se llama Americana Box que empezó en pandemia donde hacíamos llegar a niños y jóvenes de escasos recursos una caja con elementos para hacer experimentos de ciencias por ejemplo completamente gratuita en forma completamente gratuita por intermedio de colegios por intermedio de organizaciones que asisten a niños y jóvenes y con todos los elementos para realizar experimentos con un libro con elementos para hacer manualidades y otras sorpresas más que tiene y el proyecto continúa hasta hoy estamos llegando a 13 departamentos del país a 18 instituciones diferentes este año todos los años vamos renovando y esas son las cosas que también estamos haciendo por un lado para ampliar un poco la llegada de la biblioteca probablemente no es lectura directa pero si es promoción de ciencias tecnologías reducir un poco la brecha tecnológica e incluir un poco de lectura con eso de esta manera le damos punto final a lo que fue nuestro recorrido por algunas bibliotecas de Asunción las cuales representan un patrimonio cultural para nuestro país seguinos con la programación de ABC TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!